Un abrazo y un saludo para todos ustedes en Cristo Jesús. Por este medio quisiera invitar a todos los hombres para el próximo domingo 27 de este mes de marzo. Estaremos ahí en Controva con un importante retiro. Tendremos hombres que han dado un sí a Dios, hombres que han renunciado a toda una vida y se han encontrado con Dios y vienen a dar su testimonio de vida. Así pues, invito a todos los hombres que vengan a Controva y ahí nos encontraremos para realmente sentir la fuerte presencia de Dios en nuestras vidas. Es un tiempo de cuaresma, un tiempo de reflexión, tiempo de penitencia, tiempo de oración, pero es un tiempo para encontrarnos con Dios. Así pues, entonces te invito a ti, querido hombre, que te acerque a nosotros. Ven con nosotros, comparte con nosotros y tendrás tú un testimonio también de vida. A ustedes, queridos hombres de Maús, a ustedes, queridos hombres del Crucio de Cristiandad, a ustedes, queridos hombres del Movimiento Catecomenal, a ustedes, queridos hombres de la Legión de María, a ustedes, dondequiera que se encuentren, quienquiera que seas, les invitamos a que compartan con nosotros este domingo 27. No te olvides, en Controva, La Vega, ahí estaremos, en el Centro de Evangelización Padre Fantino. Ven con nosotros y ahí nos daremos un abrazo a las 8 de la mañana. Dios te bendiga.